That stereo can provide That stereo can provide Bien, pues hoy nos vamos a quedar aquí en Valencia aunque él ha creado un sonido, un estilo muy peculiar que tuvo mucho éxito y que llegó a todos los rincones del planeta Vamos a saber hasta dónde llegó esa música, ese sonido Moon Records un sello creado en Valencia y como decimos pues trajo muy buenas nuevas a todos los que formaban el sello y a todos los artistas que pasaron por él aunque uno de los principales protagonistas, lo tenemos hoy con nosotros nos va a hablar de todas esas producciones, de todos esos trabajos de lo que está haciendo a día de hoy y cómo surgieron todas esas canciones que hemos bailado y hemos escuchado tantas y tantas veces y alguna cosa curiosa que también vamos a encontrar por ahí Richard Vázquez, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te llamo Richard? ¿Silvan? ¿Cómo te llamo? Richard, por favor, Richard, no Silvan es el alias artístico, pero hombre Sí, pero algunos hemos cogido el llamarte así, ¿no? Sí, claro Claro, es eso, porque en este caso pues muchos conocéis el pseudónimo antes que el nombre igual, ¿no? Entonces, sí que, bueno, pues muchas veces o lógicamente también pues en los vuelos pues la gente, la mayoría de la gente no sabe ni de real Entonces, claro, pues la gente te llama como Silvan y bueno, hay gente que pone por una cosa o por otra Pero bueno, yo prefiero Richard Bueno, Richard, yo sé que firmas te han pedido muchas veces Bueno, yo de hecho lo he visto, te piden incluso autógrafos en los vuelos ¿Cómo firmas? ¿Como Richard o como Silvan? Pues no, yo lo que pasa es que suelo poner Richard Vázquez y después pongo DJ Silvan Ah, muy bien Bueno, depende también de si por ahí a veces me traen un disco de DJ Silvan o un disco de Aldoushaza Entonces pongo Aldoushaza Ah, muy bien Depende del pseudónimo Pero bueno, siempre pongo mi nombre de Real Además, yo creo que en su momento fue un fallo el no, digamos, el no incluso promocionarme un poquito más con mi nombre real Y ahora lo he hecho un poquito de menos el que mucha gente lo conozca por el pseudónimo O conozca incluso el nombre pero no sabe a qué persona pertenece Bueno, tú, Richard, curiosamente naciste en Suiza, ¿no? En Lausanne, en Suiza Sí, en Lausanne ¿Te viniste aquí de pequeñito o cómo fue esto? Sí, bueno, me vine, no, me trajeron Pero bueno, mis padres Muy bien Sí Pero bueno, sí, sí, a ver, mis padres entonces eran unos de tantos que se fueron a ganar dinero al extranjero Que aquí la cosa estaba mal Y pues nada, pues de rebote, pues mira, nací yo ahí en Suiza Que era donde fueron mis padres donde estaban trabajando Pero bueno, enseguida ya, pues a menos del año ya nos fuimos para León Que es de donde son originales mis padres Y luego con los años también por búsqueda de trabajo Pues también mis padres terminaron viniendo a Valencia Y aquí terminé yo también Bueno, y alguna vez, Richard, has pensado, te has planteado Y si yo hubiera seguido en Suiza Todo lo que, si te hubieras dedicado al dance Todo lo que hubieras hecho ¿Qué repercusión hubiera tenido? Porque Suiza tampoco es que fuera un país, ¿no? Que en los años 90 tuviera mucho peso en el dance No, la verdad es que no es un país especialmente A pesar de estar en una zona además Donde tiene muchos países a su alrededor Que son muy fuertes tijográficamente No, no, es que no sea No es una zona especialmente que se la conozca por su música Pues no lo sé La verdad es que nunca me lo he planteado Porque soy de las personas que nunca me planteo Lo que hubiera pasado si hubiese ocurrido esta cosa O si hubiese hecho esta cosa Porque como, no sé, muchas veces Todo es una cadena, una consecuencia No sé, igual por ejemplo También si nunca hubiera caído en Valencia Yo que sé, igual no me hubiera aficionado Porque claro, yo empecé pues Por las cintas de casa que traía mi hermano a casa Entonces pues de barraca, de chocolate Y empecé un poco a aficionarme a la música electrónica Casi más por ahí Entonces, ya te digo Igual ni siquiera hubiese pensado O igual sí música Porque yo siempre, desde muy crío Me ha gustado mucho la música Pero igual no me hubiese decantado por ese estilo Es que ya te digo No me gusta plantearme las cosas Si hubiese seguido otro camino O si hubiese pasado otra cosa distinta Bueno, la cuestión es que llegó en 1987 Tú tenías por ahí unos 14 años Como decías, con esas cintas Te comenzaste a introducir en el mundo del dance ¿Cómo hacías? ¿Pinchabas con las cintas? ¿Cómo hacías? ¿Cómo fue surgiendo? No, a ver Yo supongo que como todos El escuchar la radio O sea, yo la radio la tenía puesta todas las horas De hecho, vamos Mi madre se ponía de los nervios Porque es que hasta para hacer los deberes Para estudiarla todo Yo no me podía quitar la música Es más, me pasaba lo contrario Yo que siempre se lo explicaba a mi madre Que es que yo sin música En silencio Me ocurría lo contrario Y es que me desconcentraba Yo necesitaba tener la música ahí de fondo siempre Y pues primero Cuando me empecé a aficionar por este tipo de música Pues los poquísimos programas que había Entonces recuerdo En 40 principales Un programa que había de Spook Los sábados por la noche creo que era Que entonces iba a Fanliner Y cositas así Y alguna que otra radio piratilla de entonces Y era pues lo típico Estar ahí con el dedo Separado en la cinta para grabar Y sí que claro Como llegaba un momento Donde hablaba el locutor Intentaba pillar el punto justo Donde parase bien Para poner la pausa Para que luego la otra Intentaba también meterla en el sitio Para que más o menos Cuadrada casi como si fuera una mezcla Al corte ¿No? Por decir de alguna manera Eso podríamos decir Que fueron mis primeros pinitos Bueno Que lo hacíamos Yo hacía lo mismo Pero yo por mi lado Hacía lo mismo Quitaba la voz del locutor Y yo presentaba las canciones Que digo que cada uno Cada uno por su lado Lo hacía de una manera Yo me ponía dos radiocassettes En uno ponía la cinta que había grabado Y en el otro me grababa Presentando la canción Y llegó Empezaste a pinchar Empezaste a entrar en salas Y llegó el momento de las producciones Esta primera producción Que estamos escuchando El Chiqui Chica No sé yo realmente Si todavía se había creado el sello Moon O fue No, no, no Fue No Real Presence Que era un sello igual Que se llamaba igual Que el grupo Sí, sí, sí El sello se llamó No Real Presence Y el grupo Decidimos que saliera Como No Real Presence Esto fue Pues bueno Mi primera experiencia En la producción Bueno yo llevaba Ya unos cuantos años Que me llamaba mucho la atención El tema de Bueno siempre Yo casi Al mismo tiempo que la música Llevaba una Una afición Digamos inmensa Por la música electrónica Y por sobre todo Por los sintetizadores Ahí me encantan De hecho A día de hoy Soy de los pocos Que siguen manteniendo Un montón de equipo En el estudio Y es porque Para mí son Forma parte Vamos de Y me encanta De hecho Siempre lo he dicho Si tuviera mucha pasta Sería de esos Que tendría Una habitación inmensa Toda llena de Sintetizadores Y cagas de ritmo A punta pala Un Jack Mitchell Yard Un Jack Mitchell Yard O algo así ¿No? Sí, sí, sí Correcto Además De hecho Jack Mitchell Yard Es uno de mis De mis compositores Y de mis artistas Preferidos De mis primeros años Y entonces Yo ya había empezado A comprarme algo de equipo Pues bueno Me fui interesando Un poquito Por qué hacía falta Para producir algo Bueno, para producir algo Entonces pensaba Pues para hacer Alguna cosita en casa Y terminé pues Con un Atari Con un Atari ST Que era Lo que entonces Yo no tenía ni idea Pero me dijeron Que era el estándar Para secuenciar la música Y bueno Empecé con un teclado En Sonic Y pues eso Pues hacía mis Mis chorraditas En casa Digamos De cosas a lo que se me ocurrían Y de una tienda De discos Que se llamaba Animal Records Entonces De las típicas tiendas De discos de DJ Donde íbamos Entonces yo ya estaba Trabajando profesionalmente Como DJ Pues había otra persona También con la que Hablábamos mucho De ese tema Que era Paco Nielfa Y él un día Me llamó Para decirme Que bueno Que había pensado El que nos juntáramos Pues bueno Yo O sea Él y yo Y unos cuantos amigos más Y a ver si Podíamos hacer algo Entonces ya Había aparecido Megabit Ya En Animal Records Por ejemplo Que es donde estaba trabajando Él Empezaban también A sacar algunas producciones No sé si recuerdas Una vez salió El FX Después Bueno Dos o tres cositas Habían sacado De Pedro Cerbero Además Recuerdo Sí Y tenía un poquito claro Cómo hacer las cosas Y empezamos ahí Y nos terminamos juntando Y creando Lo que era El sello Nos real present Y la primera producción Que salió de ahí Además que la hicimos En casa de mis padres En la habitación Donde tenía ahí Todo montado Pues fue este El chiquichica Y se convirtió En un éxito Rotundo Fue algo increíble Claro Imagínate La primera cosa Que haces en tu vida Un poquito seria Y bueno Un poquito seria No seria Porque lo demás Había sido estar jugueteando Pues entonces Había mis temitas Para un programa de radio Que tenía yo Bueno Escape El mismo programa Que presentas hoy Que presentas hoy Sí, sí Que entonces lo hacía En otra radio Lo que llamábamos Pirata Entonces De aquí de Valencia Y hacía maquetillas Para allí Para mí solo Y terminamos ahí Pues eso Sacando esa producción Que desde luego Claro en la vida Nos hubiésemos podido imaginar Que fuera tal éxito Bueno Tal fue la repercusión De ese tema No solo en España Sino en otros países Que hay una anécdota Muy graciosa Que tú me contaste Vamos a escuchar Y ahora nos la cuentas Para que la Escuchemos todo Vamos a escuchar Esto A ver Va acelerado A ver Cuéntanos Esto del gas A ver Fue también Fue un éxito Desde luego En México Y en toda Latinoamérica En general Pero bueno Yo de eso me enteré También hace relativamente Pocos años Bueno Pocos Igual hace Ocho o diez Pero bueno Ahora son pocos Y fue eso Un amigo también Que me dijo ¿Sabes que tu disco Está por ahí En vídeos De repartidor de gas De México Y bueno Pues yo investigando De hecho por ejemplo El año pasado Estuve en México Y me enteré Más allá del tema Y es eso Y es que Los repartidores del gas Que allí Que es como si Era el repartidor de butano Por decirlo de alguna manera Pues de música Para que la gente Como la música del afilador Como la que todo el mundo reconoce Pues en México Todo el mundo reconoce Esa canción Como que viene El repartidor del gas Y de hecho En los vídeos Que hay en internet La mayoría Los que vienen de Latinoamérica Vienen como La canción del gas La canción del gas Pero además Es curioso Que a ellos Les parece gracioso A la gente que vive En esas ciudades Que les parece también curioso Sí Y incluso graban los vídeos Y se ríen Como diciendo Mira que gracioso Es el repartidor del gas Aquí Sí Es que Bueno Según me comentaron allí O sea Ya hay una marca En México Por ejemplo Hay una marca De digamos Un sello discográfico En su momento Y que organizaba unos eventos Que eran Los eventos más fuertes Digamos Que se hacían allí En los 90 De este rollo de música Que se llamaba Polymarch Y entonces Esa empresa Polymarch Lo cogió como sintonía De sus eventos Entonces El tema sonaba En televisión Sonaba en todas las radios Sonaba en todos los eventos Que era pues Yo que sé Los números uno Todas las fiestas Que se organizaban Prácticamente en México Venían de la mano De Polymarch Entonces La gente Supongo que también Se lo tomaría Un poquito así A gachondeo Por eso Porque era realmente Como la sintonía De la marca De eventos De fiesta Más importante En todo México Y bueno Lo cogieron los del gas Como sintonía de ellos Pues ahí está El gas Con ese chiqui chica Y llega ese momento Cuando todo comienza Creación del sello Moon Records Junto a Edu Gómez Conocido como Veneno Junto a Sonia Y tú creáis el sello Que tantos buenos momentos Dio a la música De baile En Valencia ¿No? Sí hombre La verdad es que Bueno Hay que decirlo En Orreal Present Sacamos unas cuantas Producciones más Que también funcionaron mucho Sobre todo El Hombre No tan a nivel mundial Bueno estaba el DJ Noel Que se me ha olvidado Aquel villancico Que hicisteis Aquella ida de olla Del DJ Noel De Fisis ¿No? Sí sí Pero bueno Eso fue Un trabajo De lo que digo yo De mercenario Eso fue Eso fue un encargo De contraseña récord Que me pidieron Si podía hacer un villancico Y bueno A ver Era una cosa rápida Y una forma de ganar dinero Y en dos tardes Pues hice ahí Un villancico Medley ¿No? De los temas Aidas del año Porque llevas amplios De todo el mundo Pero bueno Del Señor No Real Presence También salió Por ejemplo El It's My Beat Que se le da como 7Ev Que fue un tema También que funcionó mucho Además Es un maxi también Que funcionaron mucho Las dos caras Por una cara Lleva el It's My Beat Y por la otra El To Make Time Que son dos temas Que sonaron mucho También entonces Y bueno Dos o tres cosillas más Es igual menos importante Bueno Un remix De Chiquichica Porque había sido Número uno En casi toda Europa En Latinoamérica Y entonces ya Pues la verdad Que no No acabamos Demasiado bien En No Real Presence Y entonces Bueno Yo tenía claro Que ya Mi vida era Vamos Si ya antes Me encantaba El tema de la música Pues habiendo probado Digamos La miel del éxito Encima En la primera Cosa Pues yo tenía claro Que mi vida Ya era eso De hecho Yo todavía Estaba estudiando Entonces Y a mis padres No les hacía Demasiada gracia Que yo perdiera Tanto tiempo con eso Pero bueno Ya veían también Que era Que era una buena manera También Una manera posible De ganarse la vida Y entonces ya Pues eso Junto con Sonia Y junto con Edu Que Edu también Lleva tiempo También queriendo Empezar en En el tema De las discográficas Pues nada Nos juntamos Y empezamos Una nueva andadura Que era Moon Records Y la verdad Que también Empezamos muy bien Empezasteis fuerte Con temas Como los que estamos Escuchando Con el Doctor Eno Que hemos abierto La entrevista Ese fue el segundo Concretamente Fue uno de los primeros El estéreo Con Killer City O con este dial Cada uno Con un proyecto Diferente ¿No? DJ Silvan Al Luz Aza Si Bueno DJ Silvan De hecho No existió Hasta el año 94 Porque El primer proyecto Era Bueno Mi seudónimo De SGAE Que registré En su momento Cuando empezaba En Orreal Registré El nombre De Aldu Saza Y Entonces Pues decidimos Ese primer maxi Sacarlo con el nombre De Aldu Saza El dial Fue el primero Y nada También fue Fue un éxito La verdad También Y bueno Pues ya Lo que pasa Que según Se iban haciendo proyectos Claro Para Si quieres vivir De la música Tienes que ir sacando Producciones No puedes sacar Un disco Cada Meses Entonces Claro Hay que No puedes sacar Siempre Cada mes Por ejemplo Dos discos al mes Con el mismo nombre Es evidente No se lo hemos hecho todos Entonces hay que ir buscando Nuevos seudónimos Y nuevas marcas Digamos Que diversifiquen Un poco el producto Para que la gente Realmente no sepa Que es el mismo Productor El que hay detrás No lo asimile Como una Como una cosa nueva Y luego Pues según ves Lo que más va funcionando Pues vas Vas repartiendo Un poco estilos Además Moon Records Se dividía En varios subsellos Uno más dedicado A las producciones Que más sacabais Otro para nuevos Artistas emergentes ¿Cómo era? ¿San? Sí A ver En principio Solo existía Moon Records Lo que pasa Lo que pasa que Bueno Al principio era Yo el que Hacía solamente Las producciones Y todas salían Bajo el sello De Moon Records Creo que hubo Una Sí El Endorian El Telescopic Pro Fue La única Creo De las Sí Creo que es la única Producción que salió Que bueno Era producción mía Pero de una Composición De otra persona Que se llamaba La Vigargía De Sevilla Que fue una maqueta Que trajeron al estudio Y entonces Decidimos en Moon Records Que íbamos a repartir Por un Íbamos a crear Un subsello Para Para las Las composiciones Digamos De otros artistas Aunque Prácticamente El 90% Luego Las producía yo Pero eran Composiciones originales De otros artistas Y Moon Records Se quedaba únicamente Para Para mis Mis composiciones Y producciones Integrales Después Más adelante De hecho Creamos otro Que No hemos conocido Digamos Que es Another Music Que se creó Básicamente Para las producciones En las que yo No tenía nada que ver O sea Eran producciones Que ya traían Terminadas Y Nos gustaban Como Como estaban Simplemente Las distribuíais Las lanzabais Y ya está Sí Las lanzábamos Y las distribuíamos Solo hubo también Hay una excepción Que era El Ramses Que Era una Composición De J.L. Cobo Que Produce yo también Pero el resto Son Cosas que Bueno Yo masterizaba O yo igual Participaba en la mezcla Pero Pero ya no La mayoría De hecho Ya me mandaban En el master Y entre todo Ese sonido Que siempre Seguisteis Una línea Era una línea Técnica Una línea Dense Pues apareció Esto Que no sé ¿Por qué hicisteis Esta producción De Mosaic? Mírame a los ojos Porque esto Rompió un poco Todos los esquemas De lo que Era Moon Records Totalmente 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 ¿Sabes lo que pasa? Que entonces A ver Estaba Estaba empezando Muy Bueno Ya llevaba tiempo pegando Pero entonces Era digamos El auge Yo creo que casi Todos los ellos Sacaron Sacaron un grupo Similar De hecho Con Records Por ejemplo No recuerdo ahora Cómo se llamaba Pero también sacó No recuerdo ahora Pero también sacó Otro grupo Del mismo estilo Bueno Estaba pegando Ya muy fuerte OVK Max Music Sacó viceversa También un poquito Del rollo Digamos Tecnopop Así Playero Y entonces Pues bueno Pensamos Que quizá Podría haber Algún Ventas Digamos Por esa Por esa partida Entonces Nos llegó De las muchas maquetas Que llegaban a Moon Records Pues una de ellas Era unos chicos de Murcia De Pieza Que era ese tema El mirarme a los ojos Y bueno Y pensamos Que por qué no probar Entonces Contactamos con ellos Pues bueno Pues terminé yo la producción Y Probamos a ver A sacarlo La verdad es que No No funcionó Vamos Se vendió Hoy en día sería La hostia de venta Porque creo que se vendieron Dos mil copias O así Pero Y bueno Y se hicieron De hecho salió En un par De actuaciones De Gran Musical Pero ahí En la zona de Murcia Y nada Hay poco más Y es que no Que no Que ese estilo No tenía Quizá la gente Ya había identificado Demasiado El señor Moon Records Con un estilo musical Que no le Que yo estoy seguro Que más de uno Cuando llegó a la tienda Le dijo Mira tengo uno de nuevo De Moon Hostia Y lo escucho Digo de tempo Pero bueno Bueno y apareció Era la época del simpop La época en la que aparecíamos Todos estos grupos Rai VK Y demás Sí, sí Es que estaba funcionando Bastante ese rollo Pero claro Hablamos primero De los temas Que funcionaban De verdad Eran distribuidoras Muy grandes Que tenían además Mucho público Y mucho Y una distribución Muy grande En todos los sitios A donde Lógicamente Nosotros no alcanzábamos Entonces Estábamos fuera de mercado Total Pero Moon Records Precisamente No era un sello En el que Poníais voces A los temas No cogíais No solíais Trabajar con vocalistas Que pusieran Voces a A producciones Erais un sello Bastante atípico En este sentido ¿No? A ver Es que Bueno Yo A ver Yo soy De las personas Que ahora Un poquito más Porque ya Al final Las circunstancias Te obligan Pero Yo O sea No Casi todos los cantados Que a ti Se te puedan venir A la cabeza Más conocidos Y que se han pinchado Yo no los ponía O sea Yo Hombre A ver Hay muchas cosas Que sí Hay cantados buenísimos Y que sí Que pinchaba Pero bueno Yo cosas ya Muy comerciales Y la cantidad de Cuando empezó aquí El rollo Por decir de alguna manera Que decíamos Un poquito El rollete de puzzle ¿No? Que empezó A ver Pues A pincharse más Digamos aquí En las discotecas valencianas El rollo De temas cantados ¿No? Los pastelitos Que decíamos Pues yo A mí no me iba nada Ese rollo Yo era bastante más Yo era bastante más durete Y entonces También siempre Siempre tiraba por ahí Para los temas Y de hecho Es que prácticamente Tampoco nos llegaban Maquetas de temas cantados Yo creo que quizá La gente también Veía un poquito De qué rollo iba el sello Y todas las maquetas Que nos llegaban Porque me puedes imaginar Que todas las semanas Llegaban maquetas Allí a Moon Records Y tampoco Tampoco nos enviaban cantados Y tampoco vi nada Así que me Que me llamara especialmente La atención En ese En ese palo Excepto Bueno Winter Mute Winter Mute Del que luego hablaremos Que fue lo más vocal Que hizo En otra línea diferente Moon Records Nos vamos a quedar ahora En el año En el que lanzas Después de Mírame a los ojos Los remixes de Dial Los remixes de Killer City Llega la presentación De DJ Silvan El Guitar Spell Esta digamos que Richard Tu faceta más personal Aunque el resto De producciones También eran tuyas ¿Lo quisiste hacer Más personal De esta manera O cómo? A ver Yo te comento El Guitar En principio Iba a ser una cara B Iba a ser una cara B De una luzaza Y a ver Y yo siempre Las cara B Las aprovechaba Para ir más a mi bola Porque O sea No es que lo que hiciera Para la cara No fuera a mi bola Pero sí que es verdad Que sí que Pues intentabas Escuchar un poquito Pues estar un poquito Al corriente De lo que estaba funcionando De lo que estaba pegando por ahí Y ir un poquito Por ese estilo Aunque Yo siempre Digamos He ido En un estilo Un poco específico Yo siempre fui bastante durete Me iba mucho el tren Si tiraba mucho Para ir para ese palo Pero más o menos Intentaba hacer algo Que yo viera perfectamente En la pista de baile Sin embargo Las caras B Sobre todo Si escuchas todas las caras B De los primeros Maxis De Monk Son un poco Otro rol Porque ahí era un poco Donde Donde me apetecía Ir un poquito más Sin condicionantes O sea No pensar ya En la pista de baile Sino decir Bueno Voy a hacer algo Que me apetece Y este fue el caso Del Guitar Spiel Yo estaba En mitad de Bueno Acababa de hacer La cara de uno de los Maxis Que iba a salir Con Maldusaza Y bueno Ahora toca una cara De tú Bueno A mi bola Y me apetecía Hace tiempo Hacer un tema Con guitarra Con guitarra española Y bueno Pues Empecé Y bueno Salió el Guitar Spiel Lo que pasa Que una vez terminado A ver Personalmente El tema me encantaba Pero vi que Que eso Como Maldusaza La gente No lo iba a pillar Era otro rollo Otra historia Exacto Claro Veíamos de un rollo Maldusaza Bastante durete Bastante tecno Así agresivo Y de repente Eso yo no lo veía Y entonces Pues fue otra de las cosas Que bueno Pensamos Esto O sea yo tenía muy claro Que el tema me encantaba Primero que no podía ser Una cara B Y después Que no podía ser Una Maldusaza Porque la gente No lo iba a cuadrar Con ese nombre artístico Y entonces se buscó Otro nombre En este caso Puse DJ Silvan Como podía haber sido Cualquier otro nombre Y bueno Y salió como Como eso Como cara A Y bueno Al verme ya un poco Pillado con el tiempo De hecho La cara B Ya es una cosita Hecha en plan rápido La verdad O sea Dije bueno Pues una versión Lo mismo Pero quise hacer Una versión un poquito Más mezclable Más vacía Con menos contenido Para que fuera Más fácil Mezclar con otras cosas Más base Y fue la cara B Y entonces salió Un poquito en plan Ya te digo Como sin esperarlo No fue una cosa pensada No fue una cosa pensada Que estuviera pensado Para sacarlo Y a partir de ahí Y a partir de ahí De ese año Ya como decías antes No parabais No se podía parar En ese momento Había que lanzar temas Constantemente Aldousaza con el Oasis Con I Love You Estaba el Endorian Estaba el Thank You De DigiSilvan Que fue la siguiente referencia ¿Cada cuánto tiempo Cómo hacíais En cuánto tiempo Hacíais un tema Cada cuánto tiempo Los lanzabais ¿Cómo lo hacíais? ¿Cómo lo distribuíais El lanzamiento? A ver No había Bueno A ver Los temas eran Cuanto más Lógicamente Se sacaran Mejor Pero bueno Yo reconozco Que nunca he sido Una persona Nada rápida Produciendo Quitando algunas excepciones Vamos Muy puntuales Pues No sé Mínimo Yo creo que lo más Que hemos llegado a sacar Han sido dos en un mes Igual Puede que en alguna ocasión Llegaran a salir tres Pero entonces ya no Producciones totalmente mías Sino Sino alguna producción Que había hecho De composición de otra persona O algún máster Que nos había llegado Por otro lado Como era el caso De Estación 27 Que también Eso Ahí yo No tocaba nada Eso me Lo mandaba directamente El autor José Carlos García Que era Desde Murcia Bueno El mismo que Ay no Se me ha ido la pinza Ahora del nombre Pero que él trabajaba Antes con contraseña Pues Aproximadamente Lo normal Venían a ser dos al mes Luego con los subsellos Pues quizá ya te digo Se llegaran a sacar tres Pero no eran grandes producciones O sea Grandes cantidades de producciones De hecho también Siempre he mirado mucho La calidad De lo que sacábamos Tanto mío Como producciones Que hacía De otras personas Como producciones Que me llegaban O sea Porque maquetas Yo te puedo decir Que muchísimas maquetas De las que Me llegaron a mí Y que no me gustaba Ni para producirla yo ¿Qué hacías? Salieron tal cual Salieron tal cual Me había enseñado la maqueta Por otros sellos discográficos ¿Ah sí? Sí, sí, sí ¿Y tenían éxito o no? ¿Tuvieron éxito alguna de ellas? No Éxito fuerte Éxito inesperado No se me pasa ninguna No Vamos a ver Es que había Tú lo sabes Que había sellos Aquí en Valencia Que ya eran Bueno Sacaban al peso O sea Era Tenían que sacar Ocho o diez maxis al mes Y ya lo que fuera Ya daba igual O sea Yo creo que lo sacaban De la cinta casete Y todo ya Directamente el máster Y bajaba brica O sea Había cosas que eran Que eran horribles Sí, yo recuerdo Que había veces En la radio por ejemplo La lista de éxitos El 90% de la lista Eran canciones del mismo sello Porque claro Lanzaban Llegaban tantos maxis Ese mes de ese sello Y tampoco es de otros Que ocupaban toda la lista Claro, sí, sí Había unos cuantos sellos En Valencia Que iban a salto ¿Qué feedback recibías Por parte de los DJs? Porque eran Como decíamos antes Esas bases perfectas Que todo DJ Sobre todo valenciano Pero también en el país Y en otros países Esperaban ¿Qué feedback te daban? ¿Qué opinión te daban Sobre las producciones Aquí o en otros lugares? ¿Qué te decían? Hombre, entonces Bueno, solo tenía contacto Con los DJs de aquí Tampoco tenía internet Y tampoco O sea, no existía internet Pero cuando ibas a pinchar A otras ciudades Por ejemplo Sí, sí No, no Claro Me refiero en España Me refiero dentro de España Claro No, hombre La verdad es que Los temas Todos O sea Yo me hartaba de Oír lo de Hostia, cuando llega Un tema de Moon Ya, mira Me lo compro Sin escucharlo Porque la verdad Es que sí Que la gente Y mucha gente Me ha comentado Precisamente Lo que tú me has dicho Que yo además Lo hacía así Con toda la idea Y era las bases Siempre intentaba Además, yo En mi faceta De disc jockey Siempre me gustaban eso Las bases Además Con determinadas voces O determinados efectos Que fueran En un determinado tiempo cíclico Todo muy cuadradito Para que Para que pegara Perfectamente Con la mayoría De los temas Los cambios Al mismo tiempo Eso siempre Lo llevaba muy a rajatabla Era una regla Que siempre Ya no son las bases Sino en todos los temas Que llevaba siempre Muy clara Que todo tenía que ir Muy 4-4 Clavado Para mezclarse bien Porque Yo siempre he pensado Que es más fácil Entrarle O sea Que un disco Le entre bien Al disc jockey Si va todo bien cuadrado Los cambios a tiempo Y tal Que algunos discos raros Que bueno Hay ocasiones Que hay temas Así que han funcionado Pero siempre Es un poco más reacio A entonces Era también Que igual Tengas por ejemplo Cuatro compases Y luego te haga 6 O te haga uno de más O te haga tal Porque bueno Ahora aún Pues con la controladora Pues te puede saltar un compás Tirar dos para atrás Entonces con el vinilo Era lo que había Entonces siempre Mucha gente se miraba Muy bien eso Entonces yo intentaba Que las producciones Fueran así Y mucha gente me ha dicho De las bases también Incluso hoy en día Muchos sitios Donde voy Mucha gente Me comenta Que eso Que las bases Que las pincha todas Porque le encantan Porque son muy cuadraditas Y se da la idea Bueno y luego A ti Y actualmente A la hora de pinchar Y de todos los bolos Y todos los eventos Que haces No faltan tus producciones Porque cualquiera Es recurrible ¿No? Porque todas Han sido éxito Prácticamente Sí Lo que pasa Que a mí me ocurre Una cosa Que bueno Que yo creo Que en general A la mayoría De los productores Nos ocurre Y es que Quizá Yo pincho menos Mis producciones Que otros O sea Están las típicas Que nos falten Y más Bueno Según la zona De España El guitar No puede faltar Nunca Es evidente Y sueles abrir Con el guitar ¿No? Muchas veces Sí Normalmente sí Porque además Yo Realmente es que El tema El guitar spell Es atípico Incluso para mí Incluso en los BPM Porque yo suelo Pinchar bastante más alto De BPM Entonces me viene perfecto Para abrir Primero porque es el tema Que prácticamente Más conoce todo el mundo Y después porque me permite Luego ir poquito a poco Ir subiendo de revoluciones Porque una cosa Que no me gusta Es pinchar un tema Que va a unas determinadas revoluciones A No sé A 10 15 revoluciones Por minuto más Que me parece Una burrada Aunque ahora Mantengas el tono Y tal Nunca me ha gustado Entonces intento No pasarme mucho De 5 o 6 BPM Es más Puede que haya alguna excepción Entonces empiezo con eso Y luego voy subiendo Y eso pues Los que no faltan Desde luego También eso Depende de la zona de España De sitios donde han funcionado Más unas cosas Que otras Pero normalmente El guitar El I love you El hey a war Desde luego Sobre todo por la zona norte Y la zona de Cataluña Y bueno El blast Probablemente también El dial Muchas veces Lo que pasa Que me cuesta Meterlo ya Por el dial Y el killer Por cuestiones O de BPM Pero no soy De los que Pincho De que hago una sesión Vamos con básicamente Producciones mías A no ser que específicamente Me lo pidan Por ejemplo Cuando fui el año pasado A México Sí que en México Me dijeron Oye queremos que hagas Una sesión Solo con Es una hora Solo con tus producciones Y sí que Entonces lo hice así Pero normalmente no También ocurre una cosa Que es que Eso yo creo que le ha pasado A todo Y es que cuando Cuando estás Produciendo una canción Es Ocho horas O diez O doce O las que te tienes En el estudio Escuchando Una y otra vez Todo el rato En ciclo La misma canción Entonces de hecho A mí me ocurría Una cosa siempre Y es que cuando salía El disco a la venta El que menos lo pinchaba Era yo Porque es que Estaba de oírlo ya Pero saturado Entonces Necesitaba unos meses De digamos De olvidarme un poquito De la canción Para empezar ya a pincharla Yo siempre he casi He sido el que la pinchaba Más tarde Bueno Richard Hablamos de que Moon siempre había sido Un sello un poco atípico Respecto al resto Por el tema De que no habían temas vocales Que eran casi todo bases Y luego había una cosa Que yo no sé Si esto lo estudiasteis O surgió Porque surgió Porque luego supongo Que te habrá venido muy bien Que es el tema de autores Porque todas las discográficas En ese momento Tiraban a por covers A por versiones Todos tus temas Eran temas prop Y siempre hacían Pues un cover En dos o tres versiones Luego hacían Un corte en la carabel Segundo de la base Que era una base Pero tú no Tú ya ibas directamente A tus propias producciones A las bases principalmente No habían covers Y el tema de autores Pues esto estaba pensado Esto estaba estudiado O como A ver Bueno en principio No es una cosa Que se decidiera así De bueno Vamos a hacer solo Producciones de aquí Pero Pero Sí bueno O sea Yo pensaba Que básicamente Me costaba lo mismo Hacer una producción Solo mía Que una producción O sea De que fuera el autor Otra persona Que al fin y al cabo Yo no me iba a llevar Nada de ahí Y encima Igual Bueno había mucha gente Que hacía covers Sin pedir ningún permiso Pero oficialmente Había que pedir un permiso A la discográfica original O a la que tuviera En ese momento Los derechos Y entonces Era una cosa Bastante más complicada En muchos casos Incluso había Compañías discográficas Que pedían Dinero Por esos derechos Entonces Realmente Yo creo que Nunca me planteé El hacer El hacer algún cover Bueno Miento Tenía un par de temas Por ahí Que sí que alguna vez Se me pasó un poquito Por la cabeza Hacer Pero Pero Nada No me lo tomé Demasiado en serio También Ya te digo Es que me costaba Lo mismo Hacer Hacer un tema Mío Y veía que Que funcionaban Muy bien Vamos Entonces Para qué Dárselo a otro Seguimos en 1995 Llegó la tercera Referencia De Eddie Silvan El Blast Del que hablábamos antes Sergi Agua Que escuchábamos Y luego Teníamos el proyecto Un nuevo proyecto Que surgió en ese momento Que era de Face of Freedom Que tuvo también Su éxito con el Final Solution Sí Eso fue Pues eso Otra El intentar hacer Otro rollo Distinto Salir un poco O sea Ya llevamos una temporada Que bueno Habíamos empezado ya Con Sun Records También Donde estábamos Haciendo también Producciones Pues eso De maquetas Que me llegaban De otro sitio Y que producía yo Pero bueno Pensé que Era el momento Igual De dejar yo Un poquito Que Mis únicas Composiciones Fueran Uno de Luzaza Uno de Y Silva Uno de Luzaza Uno de Y Silva Y yo digo Bueno voy a probar A hacer otra cosa Y entonces Pues me fui un poco A otro tipo De Rollete Que Donde salió Face of Freedom Además Es un tema Que personalmente A mí me gusta mucho Me gustó mucho Como quedó Pero bueno De hecho No hice más Porque No funcionó O yo creí Que no funcionó Como esperaba Luego con La verdad que Pensándolo Y por lo que veo Que la gente Lo sigue conociendo Cuando lo pongo Por ahí O cuando aparece En algún grupo De Facebook O en alguna sesión Que pongo Veo que sí Que el tema Es bastante más conocido De lo que yo pensaba Pero de hecho Donde más Pegó Fue La cara B Que fue la que hice En un ratillo Porque me curré Mucho la cara A Para hacer otro rollo Pero la cara B Pues bueno Me fui un poco A algo sencillo Una melodía así Sencillita Con un poquito de pegada Que es el Bad Love Y ese tema Ha funcionado mucho Por toda la zona norte Y por Y por Cataluña Y es de los que Más pincho yo ahora También de ese Maxi Pero de hecho Yo ya te digo No se me ocurrió Sacar ninguna otra referencia Bajo ese nombre Estaba también entonces Muy liado Con las producciones Eso pues Para otros artistas Como Las cosas que salían Por Sun Records Por ejemplo Icon Después Winter Mute Después también Empecé a hacer Trabajos Más trabajos de estudio Porque A ver La gente Digamos Le gustaba el sonido Que sacaba En Mis temas Y tuve Pues eso Muchas ofertas Digamos De gente Que quería venir A grabar A mi estudio Que igual tenía Pues más o menos Una producción Medio hecha Y que había hecho Pues igual En su pequeño estudio En casa Y quería Que se lo grabara yo Entonces De ahí surgió Por ejemplo Pues eso Ahí Fue cuando conocía A Víctor A Víctor A Víctor Grafia Bueno Había coincidido Con él En algunas ocasiones Antes Pero bueno Empezaba él Con el proyecto De Sensity World Y que empezamos A grabar Los temas De Sensity World Ahí en mi estudio Y fueron saliendo Más cositas así Entonces ya Ya tenía Demasiada Faena Digamos Como para Yo todavía Crear cosas nuevas En sacar Otros grupos Más Porque además Es eso Tenías Cuando sacabas Tenías que cambiar Un poco el chip ¿No? Decías No voy a hacer Un Aldousan A ver Tiene que ser De este rollo Ahora voy a hacer Un De Silvan Tiene que ser Pues igual Me lo dio Un poco más bonita Tal esto Ahora voy a hacer Otro Ahora ¿Qué hago? Entonces Es complicado Es muy complicado Yo por lo menos Para mí Vamos Hay gente que Tiene mucha facilidad Para eso A mí personalmente Me cuesta Luego teníamos Vendría el Adonai El Aldousasa World Mixes To The Beat Icon Aparecería con Electronic Brain Y Get On Up Y entre todas Esas producciones No sé lo que hacía Tú o que hacías Otros artistas En tu estudio También Remezclabas Remezclaste a proyectos Como Fractal O Sistema 3 ¿No? Sí Sí Alguna que otra cosilla Más por ahí A ver Yo personalmente Odio los remixes O sea O sea No que los odie Pero bueno No me gustan los remixes De hecho O sea Bueno Yo digamos Un poquito por obligación He hecho remixes míos Porque bueno Es una cosa que sabes Que si remezclas Un tema Que ha funcionado mucho O sea Las cosas son así Aunque la remezclase Una mierda Se vende O sea Hay que Y entonces hay que mirar Un poquito Entonces dices Bueno Pues a ver Cogía Pues eso De vez en cuando Pues primero Pues el El Killer City Y el Y el dial Que funcionaron mucho Pues bueno Remix del Killer City Y revés del dial Los remixes Por ejemplo Que era El Heiawa Que había sido un pelotazo Y el I Love You Que había sido otro pelotazo Pues venga El Hei remixes Sabías que iban a vender Pero Me costaba mucho Porque unos temas Que Que son composición mía Yo Personalmente Yo los veo Tal cual como Los hice En su momento Y me cuesta mucho Verlos de otra manera Y encima Cuando pasan cosas Como por ejemplo De Sistema 3 O lo de Fractal Que Que son temas Que sí Me gustaban Pero que Yo igual No me había planteado Nunca Porque a ver A mí me gusta hacer Un remix Por ejemplo De hecho ahora Durante la pandemia He hecho un remix De un tema De Julio Posadas Pero Pero porque es algo Que me ha surgido a mí O sea Es porque Es un tema que me gustaba Y que Y del que yo escucha Veía Un punto de vista Distinto a ese tema Yo me imaginaba Esa canción De otra manera Y entonces Me puse manos a la obra Y lo hice Pero en el caso De que te diga Mira quiero que me hagas Un remix de esto Y lo escuchas Y bueno Es que yo no sé No sé Cómo haría Por dónde tirar Para hacer un remix de esto Entonces Es algo que Que no Es algo un poco impuesto Tiene que me hacía cómodo Claro Sí a ver De hecho Mira te puedo decir una cosa Concretamente Con el de Sistema 3 Que encima además Después con el de Sistema 3 Hubo una historia Por ahí detrás Que bueno No sé si a la bomba Fue el tira El que remezclaste Tira ¿Cuál fue? ¿El qué? ¿Perdona? ¿Qué tema de Sistema 3 fue? Sí Espera El tira Y Espera Eran dos No me acuerdo El crazy in the over Pero Ese Yo te Mira te puedo decir Que es una cosa Que me hacía Tan poco gracia hacerlo Que cuando me llamó Beat Music Que si quería hacer Un remix De esos dos temas O sea Le pedí Lo que creí Que no me iban a dar En la vida Así de claro Porque Es que no me apetece hacerlo Y Les pedí Una pasta Y un porcentaje de autores Y te lo dieron Y Yo daba por hecho Que iban a decir Que no Porque era lo que buscaba Además Y me dijeron que sí Entonces nada Pues hubo que hacerlo Pero bueno Ya te digo No es algo Que Que me guste Especialmente Bueno Todos los temas De Moon Records Aparecieron en cantidad De recopilatorios ¿Sabríamos alguna cifra De cuántos recopilatorios Han contado Con las producciones De Moon Aproximadamente 100.000 Muchos Hombre 1.000 no Pero 500 600 Por lo menos Que yo sepa Vamos Porque fuera También ha salido Muchas compilaciones Que yo tengo Perdidas Pero Hombre Yo creo que Aquí en España Solo Yo creo que Más de 500 Recombinatorios Han salido Y vosotros Hicisteis Ese disco especial En el año 96 Que fue el Moon Essentials Que recogía Algunos temas Algunas cosas nuevas Y bueno Algunos remixes Y tal Y ahora estás He oído por ahí Algo de Moon Classics ¿Qué es eso Que estás anunciando Por ahí De Moon Classics? Bueno Es que todavía No ha anunciado nada más Entonces todavía Ya está un poquito Pero yo creo que me avances algo Ya lo sé que no has anunciado nada más Pero para eso estoy hablando contigo Para que me avances Bueno Pues A ver Le voy a contar alguna cosita De que usted que no ha dicho nada Tampoco De haberlo por ahí Moon Classics La idea es Pues Pues bueno Para que Para A ver Es que como lo diría Sin decir mucho No Pues bueno Se trata de De sacar Pues Lo que Reeditar Digamos Pero Con nuevas O sea Probablemente Incluyendo Alguna nueva remezcla Pero Lo principal Son Las referencias Originales Pero Rehechas O sea No remezcladas Sino hechas Desde cero De nuevo Con el sonido De hoy Pues bueno Intentando sacar Un poquito más De caída Un poquito más De De caña Digamos Que hoy en día Pues hay un poquito más De tecnología Al alcance Que lo que teníamos Entonces Y yo creo que se puede hacer Un mejor sonido Y bueno Y además Ediciones en vinil Y en vinilo Y en vinilo De calidad De 180 gramos Y en fin Una especie De edición Digamos Renovada De lujo De alguna manera Sí Para coleccionistas Sí Es que veo Que hay muchos discos Que Bueno Y una tirada Muy corta Por supuesto Porque Es más A ver No No pretendo Ni creo Que vaya a ganar dinero Con ellos Simplemente O algo Personal Que me apetece Que me hace ilusión Y que yo creo Que hay mucha gente Deseando Tener Pues algunas copias De determinados discos Y si se puede hacer Pues eso En buena calidad Incluso mejorar La calidad del original Con las mezclas O sea Con las mezclas Originales Más después Incluir alguna Que otra Remezcla También Pues igual De distintas personas Principalmente No mías Y Y todo eso Pues eso Creo que Que hay mucha gente Que le puede interesar Y es más O sea Porque hay veces Que entras en discos Y ves a la burrada Que se venden Algunos discos De segunda mano De mis De mis prodigios Y bueno Lo flipo Sí Creo que había Alguno de ellos No sé 60 euros Por ahí Alguno De los De los que menos De los que menos Sí Yo he llegado a ver Por ejemplo Del Guitar Spiel Copia Que bueno La persona decía Que era nueva Sin estrenar Pues no sé Igual De alguna tienda Que se hubiera quedado algo Y está a la venta Por 90 euros Otra cosa es que le venda Pero bueno Sí que Conozco gente He visto vender Pues discos A 60-70 euros Tranquilamente Pues eso Del Guitar Sobre todo Y bueno Yo creo que Pues eso Se puede sacar Una pequeña tirada A un precio Muy razonable Cosas burradas Y Pues eso Pues creo que Hay gente que le puede Hacer ilusión Y a mí desde luego Me hace ilusión El proyecto Y como ves el panorama De la música ahora Richard ¿Crees que esto Le va a dar Un aire fresco? Que hace falta Algo como este Moon Classics Para renovar O reciclar Un poco El ambiente ¿O qué? No a ver Es que No es la idea Tampoco No es la idea Precisamente O sea Aire fresco Precisamente no Porque estamos hablando De producciones Son nuevos sonidos Son nuevos sonidos Sí que Sí que Se quiere Pues eso Por lo menos Incluir En alguna Alguna Remezcla No tengo todavía Claro Si Siempre va a ser Pues del mismo estilo O incluso Pues si a alguien Le apetece hacer Una remezcla Desde otro punto de vista Desde otro estilo Dentro de la electrónica Lógicamente Pero desde otro punto de vista Totalmente Distinto Digamos Al de los temas Originales Pero Pero es Más que nada Es eso Es una No sé Una forma De sacar Una cosa Que yo creo Que hay gente Que Que lo espera Pero es Es casi Precisamente Eso Un recuerdo ¿No? Como ahora Están haciendo muchos sellos Por otro lado Como Bonsai Por ejemplo O algunos que otros Que son discos Que Fueron un pelotazo En su momento Mucha gente Se quedó Sin Nosos Sin esas copias Y ahora Que está Habiendo un poquito Auge Otra vez De vinilo De mucha gente Comprando vinilo Pues Creo que es un buen momento Para hacerlo Pero A ver Yo creo una cosa El panorama musical En general Y ahora lo veo fatal O sea Porque Todos sabemos Que hoy en día En este estilo Musical O sea La producción de música Electrónica Yo creo que Que las producciones Básicamente Te las haces Para promocionarte Y para pinchar Porque En el mercado actual Las ventas De música electrónica Para Por lo menos Para la gran mayoría De la gente Yo creo que son Irrisorias De hecho Bueno Yo te puedo decir Que durante Estos meses De pandemia Pues Hice un par De temas Que Mira Como tuve tiempo Pues me apetecía Hacer algo Y no sé Qué hacer con ellos Porque Es que Sinceramente O sea Tiene un coste Tiene un coste muy alto Lanzarlo a plataformas digitales Un tema Hoy en día No Coste A ver Coste sería El hacerlo Pues a través De alguno de los sellos Ya existentes Lo que pasa Que Realmente Casi Se puede decir Que lo harías De una manera No sé Altruista Porque Es que Cualquiera Que Que Esté Haciendo La música Sabe Que No se vive De eso Desde luego Entonces No sé Tampoco Qué hacer Si A veces Que me planteo No sé Digo Igual Para Para sacarlo Y sale Cuatro duros Pues prefiero Coger Y dejármelo Para mí Para los polos O coger Y un día Que me dé el punto Y bueno Mira Descarga gratuita No sé Ya te digo No sé Igual me da el punto O Alguna vez Alguien Le gusta Y lo saco Por su sello Pero Pero Vamos Es que las cosas Están así El que se dedica A la música Hoy en día Tiene que hacer Mil cosas Desde Publicidad Hasta Producciones De todo tipo Es un poquito El Pues ya Como lo que te decía Antes El ser mercenario Diseño Redes sociales Tienes que encargarte De todo Sí Aparte Eso Aparte Es que Es que es eso Es que tienes Parece que si No publicas Yo por ejemplo Ahora Llevo Creo que dos semanas Sin Ni siquiera entrar En Facebook Entonces Lo sé Lo sé Lo sé Tengo claro Que el día que entre Voy a tener ahí Una retaila de cosas Y parece que Si no publicas nada O no pones nada Pero es que claro Si por ejemplo Pues eso El programa de radio Tienes que estar Publicitando tu programa De radio En este caso Pues bueno Ya tenemos un banner Hecho Que en este caso Nos da MDT radio Pero para otro tipo De cosas Incluso si te apetece Poner una sesión O alguna cosa Tienes que hacerte Un diseño Para el Instagram Un diseño Para si lo vas a subir Al SoundCloud No sé qué O sea Una fotito Yo que sé Hasta para decir Ya verano Y cambiar la portada Tienes que saber Photoshop Tienes que saber Sabes Que esto es la leche Es que Te conviertes ya En artista En publicista En diseñador gráfico Hay que ser Todo terreno Esto es lo último Que lanzasteis ¿No? Richard El Happy Men Si Esto salió Bajo un serie de Barcelona Y bueno Que se siguen Se siguen haciendo Cositas De este rollo Aunque en España Son Bastante Digamos En bastantes Pocos sitios Se pone este rollo Si que hay Aunque le parezca Increíble En países como Bueno En el oeste De Inglaterra Por ejemplo Se lleva mucho El rollo máquina UK Hardcore Que es como La evolución De la máquina En Japón Incluso en Estados Unidos Hay varios artistas De ese rollo Y bueno Y eso fue una cosa Que hice junto a JL Pogo También pues Pues bueno Nos apetecía hacer Una cosa así Rollete 90 Sonido actualizado De hecho Hicimos dos cositas Pero una de ellas No Al final No llegamos a sacarla Por ningún sello Y es una pena La verdad Porque es un temazo Es un Lo pongo de vez en cuando En mi programa En un tema Que se llama In is love Y a mi me encanta De hecho Siempre lo he dicho Que ese tema Si yo creo Que si hubiera salido En los 90 Mira un cantado Por cierto Que si hubiera salido En los 90 Yo creo que hubiera sido Un pelotazo Porque es que el tema Me parece buenísimo Y además las dos caras Porque ya una cara Muy rollo Alduzaza Una cara muy rollo Alduzaza Que yo creo Que hubiera funcionado De cura madre Pero hoy en día No No lo veo tanto Bueno y esas canciones Antes de marcharte Esas cosas que dices Que tienes por ahí preparadas Aparte del Moon Classics Esos temas que tienes Por ahí preparados Son con nombres Que ya conocíamos Son cosas nuevas Porque recordamos Que hubo ahí Tu ex socia Hizo ahí un registro De nombres Donde entre ellos Estaba DJ Silvan Para poder darse Un poco del beneficio Del momento ¿No? Si Tuve una pelea ahí gorda Durante una buena temporada Si porque No se le ocurrió otra cosa Que registrar Cuando empezaba otra vez A funcionar El tema del Remember Y yo empezaba otra vez Hace muchos golos DJ Silvan Fue un hombre Que nunca se registró Y bueno Pues se le ocurrió A mi ex socia Y ex pareja La genial idea De registrarlo Para bueno Pues para pedirme Luego dinero Para utilizarlo Al final salió El tiro por la culata Pero bueno Porque al final Tuvo que regular Tuvimos que ir a juicio Y todo Pero Pero sí De todas maneras A ver Yo si hoy En día hiciera Producciones nuevas No saldrían Con los mismos nombres Yo tengo muy claro Que DJ Silvan Y Aldoushaza Es una cosa Que se ha quedado ahí Con los temas de Remember Que los he dicho Para mis bolos de Remember Pero si sacara una cosa nueva No sé Igual incluso Salía como Richard Vázquez ¿Sabes? No tengo claro tampoco Pero bueno Hoy en día Es que Hoy en día Es más habitual El que El que hay artistas Pues que sacan a la venta Sus cosas con su nombre No hace falta buscarse Un nombre específico De formación Pero entonces Sí que Parece que Si tú sacabas Por ejemplo Eso Y si yo En Aldoushaza Me de Aldoushaza Hubiese sido Richard Vázquez Pues igual de primeras La gente hubiese dicho Richard Vázquez Esto que es Suena Agarrulada Era el momento El momento De los nombres Sí Entonces si sacara Ahora algo Pues probablemente Saliría con mi propio nombre Pero bueno Ya te digo Que ahora mismo No es algo Que tenga Por lo menos A corto plazo Previsión de hacer Aunque sí que Te puedo decir Que el rollo Que estuve haciendo Es Porque A ver Fue una cosa pensada Y hecha Fue decir Bueno Que de lo que hay Ahora mismo Que está funcionando Que es Que es el rollo Con el que yo haría Ahora mismo Si hubiera seguido Haciendo producciones Hasta ahora mismo Comercialmente Que hubiera hecho Y entonces Empecé a escuchar Estilos Y bueno Me he ido Digamos A un estilo Clásico también Por decir de alguna manera Pero que sigue siendo Actual a día de hoy Aunque digamos No de masas Bueno No de masas Aquí en España Ojo Pero sí en muchos sitios Es el Sytrance Y las producciones Que he hecho Es Sytrance Entonces No sé Me gustaría hacer Alguna cosita más De ese rollo Porque la verdad Que me ha pasado muy bien Me he divertido mucho Y me gusta mucho Como me ha quedado Y como suenan Y probablemente Me gustaría hacer Alguna cosita más De eso Y luego Ya veríamos Si sale Si no sale Si no sé Alguna vez Pondré por lo menos Algún trocillo Por ahí en el programa A ver como A ver que le parece A la competencia Pues ya veremos Ya veremos Que nos depara De Richard Vázquez A partir de ahora Estamos pendientes Expectantes Con esa noticia Que nos has dado Del Moon Classics También Y de esos nuevos sonidos O esos nuevos proyectos Que puedan surgir Todos A seguir a Richard Vázquez En esas redes sociales Donde últimamente Como él dice No está tan Tan atento Como en otras ocasiones De hecho De hecho Cuando tuve Yo tenía una página Como DJ Silva Pero bueno Cuando tuve la movida De la que estábamos hablando Pues me denunciaron Es que me denunció También la página De Facebook Y me la cerraron Y pero bueno Pero y cuando Claro yo digo Bueno pues ya En cuanto recupere el nombre Cojo la abro de nuevo Y tal Pero es que O sea no Es que lo veo De que digo Hostia otro curro más O sea porque ya Tengo que llevar la página Y es que al final Muchas veces Te ves en que En que pierdes Muchísimo tiempo Que igual te gustaría Por ejemplo Utilizarlo en hacer música Y lo gastas En otro montón de cosas Porque bueno En tu caso por ejemplo Eso Una entrevista Es algo que me gusta Y hago con gusto Pero no te puedes imaginar O igual sí La cantidad de solicitudes Que me llegan De Grábame un saludo Grábame un Un vídeo saludo Después Ahora llevamos Por desgracia Una temporada Sin bolos Pero bueno Antes claro Bolo que había Había que hacer Un vídeo Presentando Que ibas a ir al bolo Otros Y sí Claro al final Tienes la agenda Que dices Bueno tengo que grabar Un saludo para Radio fulanito Un saludo para El programa de tal De no sé dónde Un saludo para tal Un vídeo saludo Para la página De tal No sé qué Otro para el remember No sé cuántos Y tienes ahí De verdad O sea hay semanas Que me junto Con cuatro o cinco cosas De saludos Y vídeos saludos Y cuando había Lo de los vídeo flyers Tú tampoco sabes Richard El trabajo que me da A mí este programa Ahora cuando acabemos La entrevista Con las redes Con el montaje del vídeo Con la edición Con la biografía Claro No lo sé Pero que las redes Nos están matando A todos un poco Claro Te puedo asegurar Que me lo imagino Porque yo a veces Para hacer una mierda De vídeo Con perdón De un vídeo flyer De una fiesta Primero Que lo tengo que grabar Diez veces Porque igual Me he equivocado Una cosa Hostia No me ha quedado Muy bien esto No he dicho bien esto Ay me ha faltado Decir aquello Me ha faltado tal Y después eso Corta Hace el montaje Poner un chiquita Y es un vídeo De tres minutos O menos De un minutillo O sea que me imagino Que tú Ahora La faena que te queda Es cojonuda Y porque hablas español Si hablas otro idioma Te tengo que subtitular Que traducir Y demás Pues muchas gracias Richard Vázquez Por haber estado Por haber compartido Este rato Haber conocido un poco más De lo que fue Aquel sello Que bueno Que marcó un antes Y un después En el sonido Dance en Valencia Y que apostó 100% Por producciones valencianas O por producciones españolas Siempre por producciones Hechas o en el estudio O no muy lejos Y muchas gracias Por habernos hablado De Moon Records Por habernos hablado De las producciones Y que estamos ahí Esperando a ver Que llega Allá nos contarás Bueno pues Pues ya veremos Yo espero Bueno primero Ya te digo Lo primero que tengo en cabeza Es el proyecto De Moon Classic Que me hace mucha ilusión Y que creo que Puede salir alguna Cosita chula Aparte De lo que te digo De conseguir alguna versión Incluso curiosa De que me haga algún productor De alguno de los temas Y después Pues con las cositas Que voy haciendo A ratos Pues hombre No te digo que no Me plante Pues hablar Con alguna discográfica Y el sacar cositas Por ahí A ver como Por lo menos Porque también parece que La música también la haces No para ti solo Sino para compartirla Con la gente Que al fin y al cabo Es de lo que más Puedes agradecer Luego cuando la gente Te da un buen feedback Entonces Sería una pena Dejarlas ahí En el disco duro Desde luego Así que La veremos Y nada Y eso Pues gracias a ti Por contar conmigo Para este programa Y cuando quieras Ya sabes Muy bien Richard Vázquez Gracias Nos oímos Nos vemos Chao Un abrazo Un abrazo Chao